¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más a Cuídate en Casa de Cuídate Plus. En este caso, bienvenidas, porque os traigo un entrenamiento específico para mejorar esa tonificación de brazos. Ya sabemos que, bueno, en la mujer sucede mucho esa flacidez en la parte posterior del brazo y muchas de vosotras buscáis alguna solución de algún entrenamiento un poquito más concreto para tonificar esa musculatura y mejorar ese tono del brazo y a nivel visual que también os pondréis mejor. ¿Qué sucede con todo esto? Que hay una parte muy importante que no podemos dejar de lado y es que sin una alimentación saludable y sin llevar este tema muy controlado no vais a conseguir, por mucho que hagáis ejercicio, mejorar esa tonificación ya que si hay un porcentaje de grasa muy elevado alrededor de la musculatura que se está trabajando visualmente no vamos a conseguir nunca encontrar esa tonificación con lo cual dejar muy claro que tenemos que ponernos las pilas con la alimentación primero de todo pero sí que es verdad que haciendo una serie de ejercicios más específicos para esta zona conseguiremos lógicamente tonificar. Y a ello vamos, el workout, porque hoy os voy a presentar un workout, un entrenamiento que os voy a enseñar consta de tres ejercicios, tres ejercicios que se realizan con los brazos y los vamos a hacer en una pirámide descendente de la siguiente forma haremos 50 repeticiones del primero, 50 repeticiones del segundo, 50 del tercero luego bajaremos 10 repeticiones y haremos 40, 40, 40, luego 30, 30, 30, 20, 20, 20 y 10, 10, 10 ¿Qué vais a necesitar? Pues muy sencillo, lo podéis hacer en casa dos, en este caso yo tengo dos ladrillos de yoga, yo quiero que utilicéis dos bricks de leche con dos bricks de leche va a ir muy bien, va a ir muy bien, esto será un nivel intermedio habrá chicas o chicos si quieren hacerlo lógicamente que necesiten algo más de peso y habrá chicas o chicos que necesiten incluso nada, simplemente con los brazos pero yo parto desde el punto inicial de tener dos bricks de leche bien, el primer ejercicio que vamos a hacer va a dedicar un poquito más al deltoides aunque trabajan en sinergia bíceps, tríceps e incluso musculatura dorsal voy a coger los dos bricks de leche y voy a ponerlos encima de las manos con la palma de la mano hacia arriba y el dedo pulgar hacia los laterales y ahora ¿qué vamos a hacer? Pues como decía en la primera ronda 50 repeticiones del siguiente gesto estiraré los brazos al frente teniendo en cuenta que el hombro no se me va a venir hacia las orejas y tampoco hacia adelante, voy a sacar pecho y voy a tirar bien hacia abajo con los hombros y ahora el siguiente paso que voy a hacer es abrir los brazos hacia los laterales juntando los homóplatos atrás, volveré adelante y repetiré este gesto abro y cierro, cuando abro repito que voy a juntar los homóplatos atrás no voy a hacer que el hombro se me quede adelante y arriba porque entonces me puedo lastimar me puedo hacer daño en el hombro y es importante que llevéis una respiración coordinada durante el movimiento si antes de las 50 repeticiones estáis tan fatigados o fatigadas que empieza a perderse la técnica o sea el hombro se viene arriba o el codo se te dobla, podrás descansar no hay ningún problema, descansas, imagínate llevas 24 repeticiones hay una fatiga muy alta, sueltas un poquito y vuelves a seguir con una ejercicio teniendo como digo en cuenta que el codo vaya completamente bloqueado, estirado el hombro atrás y abajo y la respiración coordinada este será el primer ejercicio, el segundo que vamos a hacer es una extensión del codo va un poquito más enfocado hacia el tríceps y lo que vamos a hacer es tumbarnos boca arriba, flexiona un poquito las rodillas y apoyo acá voy a coger los dos bricks de leche de la mejor forma posible yo creo que esta sería la mejor posición agarrando por detrás el gris de leche porque ahora lo que vamos a hacer es manteniendo el húmero, el brazo vertical llevar el gris de leche hacia atrás, ¿de acuerdo? es importante que a la vez que vais hacia atrás, el dedo pulgar mire hacia atrás y hacia el suelo para que no tengáis problemas en el hombro, así que hagáis este gesto ahí y ahí, el dedo pulgar se mira cuando está en esta posición y según va hacia atrás miran hacia el suelo, ¿bien? errores más comunes que se pueden ver en este ejercicio que cuando vais a cerrar, cuando vais a cerrar, el húmero se vaya atrás este es el húmero, no, voy a mantener el húmero, el brazo siempre con el codo apuntando hacia el cielo imaginaos que el codo tiene un puntero láser que tiene que apuntar todo el rato hacia el mismo punto en vertical hacia el pecho igual, como digo, voy a hacer 30 repeticiones y cada vez que subáis vais a apretar esta zona del brazo, el tríceps y el tríceps vais a hacer que conecte mucho mejor si activáis también los dorsales estirando bien fuerte hacia abajo de los hombros, como siempre digo, pensando como si tuvierais dos periódicos en la axila y no quisierais que se os fallese si mantengo esa fuerza, entonces vuestro hombro se va a mantener saludable y vais a conseguir activar mucho más el tríceps que es la musculatura que está justo en la zona donde se produce más flacidez del brazo por último, tenemos primero en la apertura del brazo, segundo tenemos la extensión del codo y como digo, último ejercicio, ya no vamos a necesitar los bricks, nos vamos a tumbar en el suelo y vamos a hacer unos fondos, unas flexiones de antebrazo de tal forma que colocaré los antebrazos haciendo más o menos una V en esta posición pero con el cuño apoyado en esta posición, con el dedo pulgar hacia arriba en esta posición voy a tumbarme y habrá distintos niveles primer nivel, con la cadera apoyada simplemente voy a juntar las escápulas voy a pensar aquí abajo como si quisiera agarrar un boli con los homóplatos y ahora voy a despegarme del suelo todo lo que pueda bajo y subo no pasa nada porque la columna vertebral se arquee hacia atrás vamos a pensar bien, eso sí, que los hombros estén bien apretados atrás el siguiente nivel que vamos a hacer, ¿cuál es? lo mismo pero con la cadera, con la pelvis en el aire apoyándome en las rodillas eso sí, vais a estar todo el rato haciendo fuerza hacia adentro como si quisierais juntar los codos los codos, los antebrazos estarán apoyados en el suelo pero todo el rato querréis estar apretando como queriendo juntar vuestros codos esto os va a asegurar también que vuestro hombro se mantenga estable y no tengáis molestia como digo, cada vez que baje voy a juntar las escápulas atrás y así también mantendré una buena posición del hombro y evitaremos lesiones estos tres ejercicios, como decía, en una pirámide excelente de 50, 40, 30, 20 y 10 y lo que sí os puedo asegurar son unas buenas agujetas en los hombros, en los tríceps, incluso en los bríceps si esto, como digo, lo lleváis a la par de una alimentación saludable e equilibrada seguro que vais a conseguir tener unos brazos más tranquilos espero que os haya gustado, cualquier duda que tengáis contactad conmigo en Víctor Teller Techenter o incluso podéis meteros en la página de www.techenter.es ahí te estará todo nuestro equipo de entrenadores personales dispuesto a ayudaros en vuestros objetivos un saludo y hasta la próxima